Muy buenas, hoy les traigo una solución de cómo abrir puertos de League of Legends Bueno, los problemas que te desconectan, supongamos al iniciar sesión te sale en la parte de acá usuario y contraseña en la parte superior Entonces cuando te recomiendo que te desconectas de internet, luego deses cuando entras acá te sale una venteja de cuadrados y visiéndote que estás desconectado por internet o te desconectan temporalmente y te dice igual salir, ok, y ese problema solamente es en esta parte de acá, cuando tú estás iniciando En busca de partida, pongo busca de partida, me busca, a veces me corta, me bota porque tengo como microportes pero cuando entras a las páginas no tienes ningún problema con internet y eso ha venido a solucionarlo ahora Ya sé que Ryan Lane te da un video solucionando ese problema Pero, pero miren, acá te manda este... Puerta de enlace, enlace predeterminado Ok, configuración de... En nuestro caso es 192.168.1.1 Puede que te pida un usuario y contraseña Paso Esto es otro, es exactamente distinto No encontraba el mío Así que yo, lo que hice Es este... Bueno, buscar... Abrir, bueno, buscarme esto Primero vamos paso por paso, ok Me estoy ahí como que... Es el quinto video que lo hago porque tenía clases, tuve que descargar tuve problemas con internet y se desconectó y miles de cosas. Primero vamos a abrir nuestro puerto predeterminado, CMD como dice RoyonLane, CMD, esperamos en el sistema y acá escribimos ipconfig. Nos va a lanzar y acá tenemos el puerto predeterminado, este es claro del proxy virtual y este es de mi cable. Lamentablemente no tenemos todavía el ip6, el ip4, así. Entonces este lo copiamos y lo pegaríamos. Lo tengo acá y se saldría esto. Si quieren lo pego de nuevo al oriente y vamos a entrar acá. En el tp-link, el rt es este de admin y contraseña admin. Y entramos. De otros puede ser admin y contraseña password o admin y contraseña 1234, ¿ok? Eso ya depende de su reto. Pero ahorita se está dando solamente para tp-link. Y ya conforme los demás van viendo, también pueden aprender. Bueno, acá, vamos al video. Y contraseñas en portfoldwar.com. Bueno, nos da un enlace donde podemos buscarlas cuando soñamos el password. Y luego le dice que vamos a vans y pongo una puerta por acá. Bueno, vamos a darle. Una vez dentro, busca una página llamada portforwarding. Cada router es único, por lo que también puede llamarse algo como virtual servers o NAT. Ahora crearemos accesos a los puertos para los que League of Legends necesita acceder. Ok, ahí dice que vamos a crear puertos. Pero yo buscaba, buscaba y no encontraba. O sea, que decía, van rounds. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Le daba acá. Y no, no, no entendía. Y decía, pero ¿dónde ahora? Le decía, ¿dónde voy a activar? Y todas esas cosas. Entonces, acá nos vamos a forwarding. Virtual server, como dice Ryan. Y ese era el problema, que había encontrado esta opción. Y ok, le vamos a ver así. Pero ¿cómo llenamos? Bueno, ahí viene un soplo ahí. ¿Cómo llenamos, no? Entonces quedamos llenando. ¿Pero cómo llenamos? Y larga, ¿qué es esto? ¿Qué le cambio? ¿Qué le pongo? ¿Qué le saco? Perdón. Ay, qué ha hecho. Coño. Ok. Le dejamos esto siempre ahí. Le ponemos por acá, le ponemos por acá y todo eso, ¿no? DNS, pero ¿cómo? Acá lo que de Riot Game nos dan los puertos de enlace. Esta es la serie de puertos que tenemos que añadir. Ok. Ahora. ¿Dónde va cada cosa? Tú que no conoces, de repente dices, ¿pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde lo vamos a poner? Digamos, yo también decía, ¿no? ¿Dónde lo voy a poner? Eh, bueno. Simplemente acá, en CRPOST, ponemos 5000 y 5500. Ok. Acá lo dejamos así. Porque esto debe ser lo predeterminado, lo que es la configuración la que le vamos a dar, ¿no? Acá sería 500, no, perdón, 5000, guión, 5500. Ok. En el portal no le vamos a poner nada. En el IPADS le vamos a dar el puerto de IP4. Ahí. ¿Dónde estás? Este. Le vamos a pegar. Ok. Faza nuestro, y nuestro adres. No, 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 no. Ahí se dice. Cuando te pregunte por la dirección IP, usa la dirección de IPv4 que notaste antes. Asegúrate de crear un acceso para cada uno de los listados a continuación. Si estás conectado a través de un... Ahora, el IPv4. Para entrar acá, usamos el predeterminado. Ok. El predeterminado, la puerta de enlace predeterminado, va a entrar a nuestro router. Pero cuando vamos a configurar y estamos llenando los datos, o abriendo las puertas de enlace, vamos a usar la dirección IPv4. Ok. Ahora, acá. Este es el protocol. Acá tenemos el TCP y TUV. Le ponemos el que nos dice Riot. Que nos dice... Bueno, esto lo voy a cerrar. Y acá... Ah, perdón. Esto voy a acomodarlo aquí. Uy, ¿y dónde estás? Esto lo voy a poner acá. Esto... Acá. Ya. Pero no... No estará ahí todo... Muriéndole. Ay, esto era grande... Y esto... No, no es pequeño. Esto lo vamos por acá. Perdonen. Tengo que ordenarlo un poco, si no. De ahí me largo. Ok. Acá donde dice que es un UDP. Lo ponemos en UDP. Y acá lo dejamos ahí que está en activado. Y le ponemos Guardar. ok. 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 Vamos a ponerle a mí, ¿no? Y te configura. Y te configura. Y te configura. Y te configura. Vamos a ponerle 500. Ya, ahora sí, que raro, creo que se va cambiando cada rato, me parece muy raro, ¿qué tal lo pongo? No es lo mismo, que raro, luego agregamos otra, bueno, ese en sí sería todo el video, tenemos que agregar todo y ahora sale 8389, 8389, bueno, si quieren acá ya lo cortan, lo dan en SAVE, lo guardan y reinician su router, salen de esto, reinician el router y ya estaría todo, ok, prácticamente yo voy a terminar de hacerlo, si quieren se quedan y ven y compran conmigo y nada más, por lo menos, sería itch, 8400, trigger router, este es tc, tcp, tcp, ok, todo y, tcp, SAVE, ok, ah, pero cuánto es, oh no, 8389, 8389, SAVE, estamos viendo, 8389, 8400, SAVE, ah ya, eh, lo que me está olvidando, el UDP, es una línea donde tú vas registrando, que van antes de usarlo por los juegos, donde se va registrando y se va a demorar un poquito más, pero va el enlace, ahora, el tcp ya es más rápido, los enlaces de puertos o las conexiones son más rápidos, no necesitan ningún análisis, ¿no?, pero acá ya estamos vinculando con el UDP, es algo, algo, algo simple, ¿no?, que explicar, eh, bueno, al menos yo le tenía así, acá le ponemos 2.099, el adres es el mismo, que es nuestro vínculo de nuestra computadora, es 70, ah, todo ahí está es tcp, ah, bien, acá en el último que sale tcp-up, le ponemos, este, alin, cualquiera, cualquiera, lo dejamos ahí, ok, entonces esto lo dejamos en 2.099, ccp, ya está, sabe, ok, bueno, mmm, acá dejamos esa, 5.000, 5.203, entonces igual, revisamos igual, por ejemplo, en casa, 5.223, tcp, ya, sabe, lo guardamos, ahora, eh, 5.223, 5.222, dejamos el adres, tcp, sabe, ok, de nuevo, eh, 80, 80, 80, ccp, sabe, ¿qué dice? 80, es 80, mmm, es 80, está bien, no nos deja, no, que no nos deja, 80, o es el puerto enlace, ok, voy a revisar en rota, es una red restringida, como en una oficina o universidad, proporcionale estos puertos a tu administrador de red para que los pueda abrir por ti, si aún así no has podido usar, esto es 80, pues, 80, ya está nada más, 80, ccp, sabe, o hay menos que dms.htt, es lo único, ya, es un http, ya, buscamos otro, nm, x3, 25, shot, y esto es un http, ya ves, pues, si le pongo acá, y le dejo esto, no me deja, pues, si le pongo su pinch 80, tampoco, pues, si le pongo acá, en http, no me deja, a ver, ¿cuato son? ipconfig, iconocera, ctrl, ctrl, c, ctrl. d, c'era, vamos a ver, yo a traducirla por que no, no manejo mucho inglés, lo importante es que al web no está en conflicto con el SRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiter. pero porque es en conflicto bueno, de ahí lo agregamos ese me da 80 ahí damos 80 ahí me aparece no 3 no si ese es tcp sale sigue ponemos 80 sigue en conflicto mmm vamos a intentar otro ponemos hay miércoles se borró no es 80 400 443 borramos agar conflict config config por si acaso lo pegamos si que es este es ok si lo acepta pero el 80 no lo acepta ahora acá ponemos 8 mil 88 ok acá cualquiera de dos y sabe ya está ahora tenemos que poner el 80 si o si creo que es un conflicto le ponemos 80 no nos deja le dejamos un chiquitito no nos deja es algo muy ali es algo muy 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 raro eh bueno voy a reiniciar la reuta y a ver como me va el ol como en una oficina o universidad proporcionale estos puertos a tu administrador de red para que los pueda abrir por ti si aún así no has podido solucionar tus problemas de conexión asegúrate de consultar support.riotgames.com donde podrás encontrar más vídeos de solución de programas que quizás puedan ayudarte no bueno eso sería todo y a ver vamos a vamos a ver porque esto sabe nos deja ya tenemos todo el enlace esto está activado alí bueno ahora espérense voy a a desconectar un rato voy a reiniciar el model un ratito y ya está La otra configuración que me falto Era esta Vamos a Clicar un rato Lo apagamos Yo al menos Lo puedes apagar si te quieres O desconectarlo Yo lo desconecto esperar 10 segundos y lo vuelvo a conectar Ah, me ha agregado Ok, estamos en No tenemos internet Otra configuración es esta Bueno, aquí tengo Un tema de conexión Configuración de red e internet Perdón por la computadora que fue un poco lenta Bueno, sé que ya dije que está ahí Pero esta es una configuración adicional que tiene Riot Bueno, me dice que no hay conexión a internet Ahora, ¿por qué no hay conexión a internet? Bueno Voy a cambiar opciones del adaptador A ver, perdón, es que está un poco lento, no sé Vamos acá ¿Qué será? Estado Pensé en el conjunto de una clave Ok, es estado También está en la clave También está en el conjunto de una clave También está en el conjunto de otra clave No, no es esta No, no es esta No, tampoco es esta ¿Qué ha pasado aquí? O sea Yo creo que voy a correr ahí Ah, ya Ahí está El DNS 4 Van a poner 888 Y acá 88844 Y acá 88844 ¿Ok? Que es lo que nos da este Riot Gain Para que el puerto del DNS Este conectado directamente Ahora Si me sale todavía el cuadradito rojo No, la verdad Este No ha funcionado Y vamos a tratar de lanzar una partida clasificatoria Ahora hay en las que yo me conecto Y O sea Sin No, no, sin negociar Realizar la pisa Y hacer un refresh Al DNS Y todo eso Vamos a ponerle Si sé que me sale un cuadrado rojo Que siempre sale Y se demora un montón Que ya no me ha salido ahora Pues es que no ha servido Y yo soy consciente Porque no voy a venir a mentir acá Vamos a esperar Y a veces eso de jugar No me sale La tienda está un poco lenta Porque estoy con el Con el antivirus y todo Acá tampoco no me sale todavía esto Esta que no es el puerto 80 Esperamos un rato que cargue por favor Mi cafetera Ya cargó Ah, lo que vamos a hacer es A ver Vamos a entrar acá Joder Como dije Entonces tengo tienda Bueno Entramos Bueno El RP no Se entra Se entra Se entra Y se cargó Acá tienen que me cargar Entonces no me he cargado Bueno Era para mostrarle Se demora Pero ya Ya me cargó Antes se demora Nada más Campeones Y no se me cierra O sea Eso es lo más bonito Vamos a ver Si en jugar Antes se demoraba Y tenía que ser como 4 o 5 kills Colección Runa O runa Juego Ahora sí Pues Estras cosas Ahora sí Como jugadores Si tu capturas Es muy rápida Que yo ahorita estoy en Plata Y sancionado Porque siempre No me he cargado Vamos a ver Vamos a ver Porque cuando elijo Campeones Y sé que Y los que tienen Este problema De que le sube el puerto Estar desconectado Y todo eso Tienen esos problemas Y saben De que estuviesen Porque van De todos Y saben Ya son No más Na No se me va a dar cero, no más, no se me va a dar cero Se me va a dar un poquito en el área de entrada, se me va a dar cero No, ellos se me va a dar cero Había javen, había un año río días que había entrado y no tenía problemas Vamos a ir con Shiban Pero tienen que lograr una partida con una idea para desayunar la nueva ruta Vamos a esperar, se empiece con todo el 3-2-3-2-1, se queda ahí y muchas veces de ahí no pasa Y pues bueno, vemos que la solución tampoco se ha dado, ya sea por internet o por eso lo vamos a hacer Puedo cancelarlo un rato No, no sirvió No sirvió Ha sido simple, creí que haya servido pero no Bueno, ya al menos ya sabemos como abrir puertos, esto ya sería un problema de un despedidor Porque, no sé si ya es la señal de internet Y tengo 2GB Se congeló, se congeló a todos y solo por ahí Porque así se carga y el eje está agotado y te sale el problema de un despedidor Igual, en el virtual tengo que configurar solo a mí se me ha congelado Pero aún podemos hablar de lo raro que voy a perder el 80% Solo a mí, y ese es el problema que tengo Bueno, al menos ya les puedo dir que no es como sale el poder en blanco Solamente faltaría el error de escoger campeones Vamos a ver si es que se me arregla Ya ves, este poder en blanco no sale Ya ves, este poder en blanco no sale Mmmmm Se arregló Se ha compilado Se ha arreglado Se ha arreglado Pero me ha boton por la elección Se ha compilado Y aquí es que no se me ha comprado Pero ya no se me cruza este problema Voy a tratar de arreglar la solución 80% Y voy a ver, pues no, si les traigo el video Pero ya saben cómo configurar los puertos Y nada, de lo que está mal, mal, mal Ahora está mejor Digamos, ahorita puedo jugar en... En modo ARAM Sin problema, sin renear Porque ya se decía rey que te voy a activar Pero bueno, hay que reír a todos, ¿no? Este... Solamente me queda que creo que es el puerto 80 De la elección de campeones Solo me falta eso Y pues nada, gracias a todos Y perdonen por la solución que no soy completa Pero en sí el video se trata de Cómo abrir los puertos de LoL, ¿no? Para tener mejor fluidez Hasta luego y gracias